En temas de corte estatal, el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, dijo que es necesario que cada empresa instale las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad. Esto para ofrecer mayor capacitación al trabajador y que ayude a subir escalafones y a acceder a un mejor sueldo por el trabajo. Como Secretaría del Trabajo, uno de los mandatos y las obligaciones de la Comisión Estatal de Productividad es precisamente capacitar a los trabajadores y eso lo estamos haciendo. Aquí estuvieron presentes cuatro empresas o instituciones certificadoras que son ya los que están trabajando al interior de las empresas para crear y constituir estas comisiones. Hoy hay una plena disposición de los empresarios porque les conviene. A todo el empresario le conviene tener una planta laboral más capacitada, más eficiente, porque eso se traduce en más productividad, en mayor rendimiento. Eso lo hace mantenerlo en un mercado competitivo y una excelente producción.